Mi corazón no puede estar sin ti amor, solo con tu calor Me siento en el aire, no tengo ningún dolor Quiero que me das color en la vida y que yo te llevo En la luna que tú eres como ninguna Dame tu cuerpo, dame tu corazón Te amo, dame tu corazón Y dame todo esto y te traigo el sol Dame tu cuerpo, dame tu corazón Te amo, dame tu corazón Y dame todo esto y te traigo el sol Un momento, dime qué estás haciendo No entiendo, por qué me haces sufriendo Un momento, dime qué estás haciendo No entiendo, no entiendo, por qué me haces sufriendo Mami, ¿qué me estás haciendo? Sabes que yo tengo un fuego para adentro Y no puedo estar sin ti Y yo me siento lento cuando no te tengo Sabes que mi alma pertenece a ti La forma de tu cuerpo voy a ser directo Me hace darte todo más y más a ti Y no regreto nada, yo sé que soy loco Pero soy loco solamente por ti Dame tu cuerpo, dame tu corazón Tu cuerpo, dame tu corazón Te amo, dame tu corazón Y dame todo esto y te traigo el sol Dame tu cuerpo, dame tu corazón Tu cuerpo, dame tu corazón Te amo, dame tu corazón Y dame todo esto y te traigo el sol Dame tu cuerpo, dame tu corazón Tu cuerpo, dame tu corazón Te amo, dame tu corazón Y dame todo esto y te traigo el sol Dame tu cuerpo, dame tu corazón Tu cuerpo, dame tu corazón Sabes que te amo, dame tu corazón Oh, ah, decí, oh, ah Estoy peleando por mi sueño, ok Ah, no es ningún capricho, ah Desde hace tiempo que lo hago y aunque no lo cobre No me interesa, yo le mando para que te asombre Busco un oficio en la pasión que tengo de muy joven Quiero alegría y muchos bailes que ya nadie llore Quiero que goce todo el mundo con lo que yo hago Que puedan sentir los dulces en un trago amargo Que por un par de minutos olviden lo malo Y sonrían con emoción escuchando a este vago Que la pelea día a día va a poder comer Que también está complicado y sin saber qué hacer Que a veces no encuentra salida y no se la ve bien Pero escapa arriba de un beat para sentirse al cielo Voy a mi paso muy tranquilo pero sin frenar Con ideales siempre firmes sin mirar atrás Y es que esa es mi mayor virtud nunca poder parar Estoy peleando por mis sueños, esto no es un capricho Quiero regalar alegría aunque sea con un dicho Quiero que vean que sonreír es algo tan sencillo Y que a lo opaco de tu día hay que sacarle brillo No estoy viviendo una historieta no hay que dibujarlo Siempre voy a ser el mismo no importa mi rango Y aunque un día esté brillando allá en lo más alto Siempre vuelvo al primer amor a mi barrio el arco Donde aprendí la importancia de una buena amistad Que conformarse es la opción que hay que rechazar Donde mi orgullo se hizo fuerte y no miraba atrás Y aprendí que dejar un sueño eso es fracasar Y aunque no llegue nunca no importa le mando a pleno La frente en alto esquivando el comentario ajeno Ignorando las malas lenguas que tiran veneno Que te quieren ver en caída aunque no estés en vuelo Estoy peleando por mis sueños, esto no es un capricho Quiero regalar alegría aunque sea con un dicho Quiero que vean que el sonreír es algo tan sencillo Y que a los bajos de tus días hay que sacarle brillo Estoy peleando por mis sueños, esto no es un capricho Quiero regalar alegría aunque sea con un dicho Quiero que vean que el sonreír es algo tan sencillo Y que a los bajos de tus días hay que sacarle brillo Yeah, es el Corma, 8 bits, Agustyori Venga, venga, venga On a vu les gens partir, on a vu les gens souffrir On a vu les gens vieillir, on a vu les gens mourir On a vu les gens s'aimer et les mêmes se détester On a vu les gens pleurer pour des douleurs oubliées On a vu les gens tombes on a vu les gens bonnes On a vu les gens bonnes et les nogas On a vu les gens douceaux de service On a vu, on a vu, on a vu, on a vu, on s'est perdus On a vu, on a vu, on a vu, on a vu, on a reçu On a vidé des bouteilles, on a fait un tour du soleil On a vu mille merveilles dans nul autre pareil On a vu le feu briller, on a vu le feu brûler On a vu la souffrance infinie, immense On a vu, on a vu, on a vu, on a vu, on s'est perdus On a vu, on a vu, on a vu, on a vu, on a reçu À l'heure où les gens partent, le temps qui passe n'a gare d'importance Le temps, comme une bulle intemporelle, reste fiché dans le présent Elle fait vie du passé, du futur, et se nourrit de l'infini Se nourrit simplement, tel oiseau qui prend son vol Libre d'aller, de venir, la vie en devenir L'encre libérée qui virvote sur le papier C'est comme lâcher le poids d'un passé déjà passé On a vu, on a vu, on a vu, on a vu l'inconnu Alors, bienvenue à l'inconnu ! On a compté les dollars, on a fréquenté des stars Perdus dans des tours d'ivoire, en fumée de brouillard On a caressé des dunes, on est allé sur la lune Et on s'est senti minus, quand on a trouvé Vénus On a vu, on a vu, on a vu, on a vu, on s'est perdus On a vu, on a vu, on a vu, on a vu, on a reçu Mon ami, on s'est vu Dans ce bel-inconnu Mon ami, on s'est vu Rétina, salut, on nous a L'envie à l'inconnu Mon ami, on s'est vu De chez lui, mon ami Dans ce bel-inconnu On est sortis grandis Mon ami, on s'est vu Elles nous ont tout appris L'envie à l'inconnu Rien à dire dans la vie Mon ami, on s'est vu Envolé, envolé Dans ce bel-inconnu Tout ne fait que passer Mon ami, on s'est vu L'esfiler, les pensées Mon ami, on s'est vu Laisse aller le passer On a vu Mon ami, on a vu On a reçu Mon ami, on a vu On a vu Mon ami, on a vu On a vécu Mon ami, on a vu 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Y ahora sí, veremos si hacemos click Y ahora sí, veremos si hacemos click Y en la mejor canción acércate a mí Puedo sentir, puedo sentir El efecto que me provoca tenerte aquí Y ahora sí, veremos si hacemos click 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 Deja fluir todo o bem, todo o mal, o sal do mar, deixa o corpo sem Abro o coração, vejo o girassol sob o sol Toda realeza, beleza, mãe da natureza, corpo astral Um jeito normal, que bom te ver assim Vê, seja cristal, pureza, criança, deusa de mim Vê, seja cristal, pureza, criança, deusa de mim Deixa fluir todo o bem, todo o mal, o sal do mar, deixa o corpo sem Abro o coração, vejo o girassol sob o sol Toda realeza, beleza, mãe da natureza, corpo astral Um jeito normal, que bom te ver assim Vê, seja cristal, pureza, criança, deusa de mim Vê, seja cristal, pureza, criança, deusa de mim Oh, 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 chubi 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 Corpo astral Um jeito normal Que bom te ver assim Ver, seja cristal, pureza, criança, deusa de mim Ver, seja cristal, pureza, criança, deusa de mim Oh 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 Chubi 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 Chub Subtitulado por Juan Javier Sino ya lila, sino ya zati Un ane niña lloraba horreder d'or de un pailleiro Un ane niña lloraba horreder d'or de un pailleiro Tineagai, tineanama, oh tineagai, tineanama Horre faltaba yo gaiteiro Tineagai, tineanama, oh tineagai, tineanama Horre faltaba yo gaiteiro ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué montaña bajar, ni sé qué ladera subir, no sé cómo llegar, ni a dónde ir. No sé qué montaña bajar, ni sé qué ladera subir, no sé cómo llegar, ni a dónde ir. Contigo 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 Pasa que siempre nos suele pasar, que nos perdemos y vuelta a empezar, llega el que pasa, te olvidas de casa, te más quieres buscar. Vamos venga a ver, lo pasarás bien, que no, no aprende a decir no. Contigo Ahú, ahú, peligro Ahú, barrio, no, 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 contigo Ahú, ahú, peligro Oh mamá, cómo puedo escapar Y no ha llegado ni el fin de semana Tú y yo colocaditos en la cama Tú y yo colocaditos en la cama Y si me llamas, ¿cuánto me llamas? Si no me llamas, ¿qué por qué no me llamas? Y yo Que no, que no, no aprende a decir no. Contigo Ahú, ahú, peligro Ahú, barrio, no, 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 contigo Ahú, ahú, peligro No, 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 no Contigo Contigo Ahú, ahú, peligro Ahú, barrio, no, 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 contigo Oh mamá, cómo, cómo escapar Pelito 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 Contigo Ahú, ahú, peligro Ahú, barrio, no, no, contigo Contigo Que peligro Ahú, ahú, peligro Oh no, 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 contigo Contigo Ahú, ahú, peligro Oh mamá, cómo puedo escapar Contigo Ahú, ahú, peligro Oh mamá, cómo, 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 cómo escapar Contigo Ahú, ahú, peligro Ay, qué peligro Contigo Ahú, ahú, peligro Ahú, ahú, peligro Bull gringo El inigualable 2014 2014 ¿Dónde está la nena que tiene calor? Se van pa' la disco En busca de vacilón ¿Dónde está esa nena que busca presión de una nueva sensación? Lo que le traigo es otra canción ¿Dónde está la nena que tiene calor? Se van pa' la disco En busca de vacilón ¿Dónde está esa nena que busca presión de una nueva sensación? Un gringo salió con otra canción Cuando suena en la disco todo el mundo se pone brinco Sienten cómo sube la reacción de su cuerpo al oírlo Y esto no para que la fiesta siga y no caiga hasta mañana Ok, ya todo el mundo está bailando Disfrutando con mi canción Mami, ¿qué está sonando? Bailen hasta abajo las gatitas y los titeritos Vienen así calodos Y no se queden todo el tiempo parados Pa' que las gatas sigan viajando Se monten pa' los carros y vayan a las discotecas vacilando Todo el mundo lo está esperando Bailoteo, boteo, lo que estoy yo deseando Todo el mundo se pone bruto pero sigo tomando alcohol Hasta que el party quede de luto Si tu gato ya se fue dile que su lugar yo ocupo No mires atrás que solo yo sé el truco Y la mañana volvió a caer Una diferencia marcada en este día Hoy yo me llevo tu placer Ok, pero tenlo por seguro Que esta noche, mami, lo voy a desaparecer ¿Dónde están las nenas que tienen calor? Se van pa' la disco En busca de vacilón ¿Dónde están esas nenas que buscan presión de una nueva sensación? Lo que les traigo es otra canción ¿Dónde están las nenas que tienen calor? Se van pa' la disco En busca de vacilón ¿Dónde están las nenas que buscan presión de una nueva sensación? Mi gringo salió con otra canción El escándalo sigue y se descontroló Más panas míos llegaron y tenemos el control de esta situación Nosotros somos culpables de que surja la acción Todo el mundo tranquilo que esto se tranquilizó Las gatitas bailan y no paran su dembow Se me pone frente a frente cara a cara Y me dice que si me gusta su flow Y le digo esta noche a usted me la llevo yo Un par de tragos y no se aproveche mi condición Esta noche la llevo a ser feliz mientras nos fumamos su flow Tranquila por el viaje porque de eso invito yo Si usted es mi señorita déjeme ser su señor Lo perdido resolvido está Si usted vino a la disco a vacilar ¿Sabes bien señorita a mí no me puede negar? Cuando se mueve me hace el cuerpo sudar Y lo noto en su rostro a usted le empezó a gustar Y no puede parar si te rima por sus venas sonar Y con pastillas ahora señorita Usted ahora lo quiere interactuar ¿Dónde está la nena que tiene calor? Se van pa' la disco en busca de vacilón ¿Dónde está esa nena que busca presión de una nueva sensación? Lo que les traigo es otra canción ¿Dónde está la nena que tiene calor? Se van pa' la disco en busca de vacilón ¿Dónde está esa nena que busca presión de una nueva sensación? Bull Gringo salió con otra canción Otra vez salió a actuar El Inigualable No hay quien lo pare ARMY La compañía Decora por ley Ya lo saben Bull Gringo Ay, 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 ay Loquísimo Pónteme pa' mí cuando sienta lentamente que me acerco Ay, 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 ay… Sé que está caliente y me pone bien loquísimo tu cuerpo Ay, 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 cuénteme pa' mí cuando sientas lentamente que me acerco Ay, 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 sé que estás caliente y me pone bien loquísimo en tu cuerpo Esta noche vamos pa' la calle, te sacas a donde nadie nos halle A ti te gusta mi swag, y tu cintura es un arte, arte Canta pero clásica, tripe sin la plática, como tú no hay réplica Dame luz eléctrica, soy tu bebida energética, monster Pónteme pa' mí cuando sientas lentamente que me acerco Ay, 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 sé que estás caliente y me pone bien loquísimo en tu cuerpo Ay, 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 pónteme pa' mí cuando sientas lentamente que me acerco Ay, 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 sé que estás caliente y me pone bien loquísimo en tu cuerpo Tengo el corazón de juzga y mi sangre buchaná Y la noche estás tú live pa' comerte como un slime Y me caliento sin hacerte juntico como un friend Depósito en directo, soy un banco popular expectivo En la mala estoy contigo, en la buena tramo activo Pintea es recibo, seré el mejor que tú has tenido Aunque después de swap y olvido Espumo tu vestido como un sexo en la noche sin un ruido El jacuzzi y los espejos solo serán los testigos Terminaremos adictos del final al inicio Así que pégame tu vicio Pónteme pa' mí cuando sientas lentamente que me acerco Ay, 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 sé que estás caliente y me pone bien loquísimo en tu cuerpo Ay, 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 pónteme pa' mí cuando sientas lentamente que me acerco Ay, 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 sé que estás caliente y me pone bien loquísimo en tu cuerpo Ay, 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 pónteme pa' mí cuando sientas lentamente que me acerco Ay, 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 sé que estás caliente y me pone bien loquísimo en tu cuerpo Ay, 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 pónteme pa' mí mami que estoy pa' ti Si yo te agarro Ay, 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 sé que estás caliente y me pone bien loquísimo Loquísimo Dios mío New York City Latino beat Ay, 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 ay He, he, he.